Vamos con otros asuntos del día. Andorra, lo veíamos antes, ha vuelto a salir esta tarde noche a la calle para pedir que se apueste por el futuro de la comarca. Con una marcha hasta la central piden un plan de reindustrialización y a corto plazo que el gobierno ejecute el plan del carbón. Insisten también en que Endesa, Álvaro Sánchez, realice las inversiones necesarias. Son 230 millones los que tendría que invertir para adaptarse a la normativa europea. Por eso, la marcha ha finalizado en las puertas de esta central térmica de Andorra. También ha estado muy presente durante esta protesta la necesidad de poner en marcha un plan efectivo de reindustrialización para asegurar el futuro de Andorra y su comarca. Quieren evitar así la incertidumbre que vive el sector desde hace meses. Durante este año, durante lo que llevamos de año, unas 200 personas han perdido su trabajo y la actividad minera está paralizada. Con el canto minero ha comenzado la marcha. En la calle el mensaje está claro. Para que esto tire para adelante, para que por lo menos pueda haber futuro para nuestros nietos y nuestros hijos. Es media vida de esta comarca. Es lo que se defiende. Luchamos por puestos de trabajo, luchamos por que la gente no tenga que emigrar. Sus llamadas de atención no son solo para el presente. La comarca busca un futuro. No estamos defendiendo el carbón, sino una comarca. Porque es que esta comarca, por decir una cifra, el 80% aún vivimos o vive esta comarca de la central. No solamente de Andorra, Niariño, la carbón y la central, sino de toda la comarca. Han abandonado Andorra con paso firme para reivindicar mucho más que la inversión que Endesa tiene que hacer en la factoría para adaptarla a la normativa europea. Tenemos que reindustrializar la zona, lo que no se ha hecho hasta ahora. No se puede dejar a un sector, al sector minero, que ha sido tan importante en nuestro país, en la más absoluta indigencia. O sea, sin nada donde caernos muertos, así de claro. Porque si al final Endesa decide invertir, no podemos estar dentro de otros cinco o seis años peleándonos otra vez por el carbón. Entonces tiene que haber una reindustrialización para que la comarca siga adelante. Ya bajo la central, la marcha ha puesto punto y seguido unas protestas que continuarán la semana que viene en Zaragoza.